Todos se preguntan quién es Narda Velarde, sí, la que le ofreció su amistad a Pamela López y esta le pagó mal. Fue en esta chinchualona norteña, tiene 29 años y una hija con Luis Fernando Rodríguez. Según vemos en sus redes, Narda estudió arquitectura, aunque no lo ejercería, ya que se dedicó al rubro empresarial con los dos spa que tiene en Piura. ¡Ven a comer! O cuando quiere, posa en París. Y en Turquía. Con razón la vemos posando en distintas ciudades del mundo. Abu Dhabi, Dubái, se nota que son de sus destinos preferidos. Ha estado en Bangkok, Turquía, Tailandia, Grecia, Italia y, obvio, siempre haciendo su parada técnica para comprar en las mejores tiendas como Gucci. Mis compañeras de compras. Estas sandalias mínimo te cuestan 800 cocos o cuando posa por las Europas lo hace con estilachos, siempre mostrando sus lujos, como esta pulsera Van Cleef de 5.000 euros. O en Estambul, aparte de usar una cartera Ipsum Loren de 2.400 cocos, también se le ve una cadena de la marca Van Cleef de casi 10.000 verdes. Incluso en otros países posa en la tienda Louis Vuitton mientras usa su bolso de la misma firma. O si quiere, se va a las tiendas de Dolce & Gabbana para comprarse una humilde zapatilla que no baja los 1.250 euros. Posa con un bolso Prada, que mínimo en costones son gringos, y ahí también se le puede ver esa pulsera Cartier de 8.050 euros aproximadamente. O miren esta Chanel que parece baratito, pero no, no baja los 5.800 verdes. Ni qué decir de todas las carteras Ipsum Loren que pasan por sus manos. Siempre luciendo carnes, cuerpazo también que tiene. Y obvio tiene que mostrar lo que el cirujano le dio, como cuando fugó a Cartagena por su cumple. Que envidia chicas y que esa faceta empresaria le va bien, ¿no? Quien como ella, porque de que hay billetera gruesa, la hay.